Yo quisiera comenzar tomando un poco la idea que quedó ayer de la discusión sobre el trabajo y su relación con la naturaleza en términos de la definición que alguien hacía acá y que señalaba que el trabajo en términos generales ha sido y sigue siendo la forma en que nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza para transformarla y adaptarla a la satisfacción de nuestras necesidades. En la discusión que surgía respecto sobre la reciente preeminencia del trabajo mental sobre el trabajo físico y en las nuevas categorizaciones que se han venido haciendo respecto del llamado capitalismo cognitivo, me gustaría añadir algunas cosas respecto a que cuando se habla de trabajo inmaterial, normalmente se pretende dar el salto hacia, en mi opinión, peligroso vacío de la desmaterialización de la economía. Yo creo que el fenómeno de que cada vez los trabajadores están menos en contacto directo con las materias primas y de esa manera con la naturaleza, es un hecho, pero de ahí a deducir que la economía se ha desmaterializado, me parece que existe una gran distancia. Y si uno mira la historia en parte a la que se refería el profesor José Luis, ahorita, encuentra que en las primeras etapas de la humanidad casi nadie podía divorciarse de la relación física y material con la naturaleza. Y que cuando pasamos a las sociedades antagónicas, las sociedades antiguas, como la llaman algunos, esclavista, feudal, posteriormente, vemos que algunas personas se divorcian de alguna manera de ese contacto físico y curiosamente existe una casi correlación entre ese divorcio y la jerarquización de las sociedades. Me explico, las personas que se colocan jerárquicamente por encima, normalmente no tienen contacto físico directo con la naturaleza en términos de su transformación, se extrañan o como decían ayer, se alienan en alguna medida de la naturaleza. Entonces, cuando llegamos a esta sociedad moderna, capitalista, ese proceso de extrañamiento también se extiende a algunos trabajadores directos, los trabajadores del sector primario y entre más primario más, son los únicos que de alguna manera tienen contacto directo con la naturaleza. Los trabajadores del llamado sector secundario o industrial ya están mediados en esa relación y si lo miramos, los llamados trabajadores intelectuales o cognitivos estarían aún más extrañados de dicha relación. Pues, ni qué hablar de quienes ejercen las posiciones dominantes en estas sociedades. Me parece a mí que esa relación de extrañamiento y esa correlación entre extrañamiento y jerarquía es peligrosa en el sentido de que tomar conciencia sobre los riesgos cada vez mayores de ese manejo masivo de la materialidad y de esa alteración sistemática que estamos haciendo de las interacciones materiales, dinámicas de la sociedad, se hace mucho más difícil. Yo pienso que ese aspecto de la conciencia ecológica es un aspecto a debatir de una manera significativa porque más allá de lo emocional o de lo ideológico, creo que las dimensiones de la problemática a muy pocos les caben en la cabeza, creo que a la mayoría o para la mayoría se nos convierte esto en un elemento bastante complicado. Bien, la idea un poco de la charla, vamos a tratar de cerrarla por razones del tiempo de una manera un poco más acelerada de lo que yo hubiera querido, tiene que ver con el hecho de mostrar de alguna manera que esa no desmaterialización de la sociedad se ha convertido en uno de los elementos críticos, como creo muchos de ustedes lo saben. En ese sentido, se ha hablado ayer y hoy del aspecto cultural y a mí me parece que una de las ideas marco de ese aspecto cultural en el cual estamos envueltos y por el cual nos extrañamos de una manera casi que masiva de la naturaleza, tiene que ver con la idea de progreso. Ya se había señalado y lo acaba de señalar el profesor José Luis aquí en un interrogante, ¿será que realmente significó un progreso la invasión de Europa a América? Cuando uno se pregunta por algunos otros aspectos, va a encontrar que el desarrollo material normalmente nos envuelve y nos hace casi que imposible pensar que la idea de progreso es mucho más compleja de lo que nosotros estamos acostumbrados a creer. Lo primero que tendría uno que señalar es que la idea de progreso no es un asunto de carácter antropológico, no es una cuestión innata de los seres humanos, no es algo que los constituya como parte de su naturaleza, es realmente un constructo. Si nosotros miramos, aún nos quedan bastantes mitos de que entramos en un valle de lágrimas y que perdimos un paraíso, es decir, en muchas etapas de la humanidad el pasado fue mejor que el presente. No digo que el futuro, porque en mi opinión el futuro también es un constructo asociado a esta idea de progreso. Ese elemento del progreso ha estado íntimamente atado a que nosotros olvidemos como factor ya casi ideológico, como factor fuertemente cultural, que somos no sólo como individuos e incluso como especie, seres finitos, cuando se hace prospectiva o ciencia prospectiva, a veces nos ubicamos 5.000, 7.000, 20.000 años y nos vemos conquistando otros planetas, algunos dudan que eso tenga lugar, no porque nos falte capacidad de pronto, sino porque no hemos tomado la suficiente conciencia de que para que pervivamos en este planeta, tendríamos que tratarlo de una manera mucho mejor. Sin embargo, esta idea de progreso no es una idea que haya permanecido siempre de una manera constante y consciente, incluso a nivel intelectual. El hombre fáustico, como lo llaman algunos, es algo relativamente reciente, esa idea de que la naturaleza es un objeto, que nosotros somos el sujeto y que la naturaleza como tal tiene que ser domesticada, dominada, sometida a nuestros caprichos, lo repito, es relativamente algo nuevo. Pero quizás una de las personas que lo hace inicialmente explícito es Marshall Berman, su famosa obra de todo, los sólidos se desvanecen en el aire. En ese sentido, vamos a tratar de mirar rápidamente los límites físicos, de los cuales algunos de ustedes tienen bastante conocimiento y por lo tanto, pues pasaremos seguramente rápidamente por allí. En términos modernos, uno puede decir que la economía clásica y un autor desafortunado, entre comillas, desafortunado porque siempre ha sido o fue siempre profundamente criticado, si bien muy admirado, David Ricardo, tuvo como conclusión de su obra que el crecimiento no podía ser indefinido. Cuando plantea las lógicas de la ley de los rendimientos decrecientes de la tierra, lo que está planteando, si se quiere de una manera aún ingenua, con esto no quiero decir yo ni mucho menos que se pueda considerar a Ricardo uno de los antecedentes de los economistas ecológicos, seguramente si hubiese aquí alguno de ellos se molestaría por eso. Sin embargo, me parece que su concepción sobre los límites en el uso de los recursos básicos, de los recursos primarios que él asociaba al concepto tierra, son un antecedente teórico fundamental, entre otras cosas, porque cierra su obra. Ricardo va a considerar que el proceso de acumulación tiene límites, él va a decir que la tierra es asimétrica en términos de sus condiciones, de una manera ingenua va a decir que comenzamos cultivando las mejores tierras inicialmente y que posteriormente terminamos cultivando las peores o más distantes y que en ese sentido va a llegar un punto en que la producción de la tierra tan sólo alcance para satisfacer las necesidades de quien la trabaja directamente y él va a terminar concluyendo en su modelo teórico que ese sería el fin de la acumulación. Quien lo divulga, John Stuart Mill, va a hablar explícitamente del estado estacionario y va a considerar también que el capital tiene límites. Entonces, esta conceptualización que vamos a ver de la tierra plana es un asunto relativamente nuevo, incluso en términos históricos, incluso en términos conceptuales, incluso en términos de las reflexiones académicas y por lo tanto considerarlo como un elemento de carácter antropológico me parece a mí que es bastante engañoso. Bien, el desarrollo del capitalismo dio lugar a entender que el metabolismo físico y que la interacción entre las especies vivas y la materia, entre comillas, inerte, estaba siendo alterada sustantivamente cuando nosotros nos concentrábamos en las ciudades y uno de los autores que primero hace referencia a este concepto metabólico y a este elemento de la alteración sistemática del entorno, precisamente fue Mars, quien en algunas frases que algunos consideran simplemente como aisladas, plasma el concepto de que realmente estamos destruyendo los equilibrios que debían conservarse en términos de esos intercambios metabólicos. Bien, a finales del siglo XIX, cuando emerge la teoría neoclásica, cuando los neoclásicos, como los llaman algunos, Hevons, Balras fundamentalmente, plantean su teoría, la hacen sobre la base de la destrucción de la lógica ricardiana. Decía que Ricardo es un autor desafortunado porque curiosamente es contra él que se esgrime y se construye el edificio neoclásico. Y uno de los primeros ataques, que no solamente es teórico, sino si se quiere empírico, precisamente es el de la ley de los rendimientos decrecientes de la tierra. A finales del siglo XIX, Inglaterra comienza a importar la mayor parte del trigo que consume, incluso de la carne. Es paradójico porque Ricardo, cuando había trabajado toda su lógica de las ventajas comparativas, perseguía curiosamente eso, que Inglaterra importara sus alimentos y se dedicara a producir bienes industriales. Es decir, que la formulación de la ley de las ventajas comparativas, en términos prácticos viene a anular la llamada ley de los rendimientos decrecientes de la tierra y va a dar al traste con las lógicas ricardianas. Los otros elementos fundamentales de la nueva forma de pensar el problema respecto de la naturaleza, tiene que ver con el hecho de que el ser humano se empareja con la máquina. Si uno mira la obra de Marx, encuentra que Marx considera que es el trabajador el que crea el valor. La nueva teoría, como muchos de ustedes lo saben, va a considerar que el trabajo y el capital son homólogos, intercambiables incluso. Y el otro aspecto, cuando se logra de alguna manera, por estas razones, si se quiere, de carácter empírico, hacer a un lado la ley de los rendimientos decrecientes de la tierra, es el hecho de que las necesidades se vuelven infinitas. La noción de progreso se une a la noción de consumo y entramos a la sociedad en la que nos encontramos, en la que estar bien es consumir en grandes cantidades. Para cortar las cosas, vamos a señalar que ya hacia mediados de los años 60 y comienzos de los 70, empiezan a verse los problemas que vamos a reseñar rápidamente y encontramos a un autor que es caro a los cultores de la economía ecológica, el profesor Georges Kurrogen, quien va a señalar los problemas de la irreversibilidad. Va a hacer una crítica a la economía convencional, a la economía neoclásica, señalando que la economía neoclásica simplemente considera que los procesos son absolutamente reversibles, ¿cierto? O sea, no, se recupera el crecimiento y punto, nada, absolutamente nada ha pasado. El profesor Georges Kurrogen va a basar sus reflexiones en la consideración de que existen procesos de carácter cualitativo que tienen lugar sólo una vez y en ese sentido son procesos obviamente irreversibles. El ejemplo clásico de los procesos irreversibles obviamente es el uso de la energía, en el caso particular de la quema de los combustibles fósiles, en los cuales el petróleo que se quemó, el carbón que se quemó, el gas que se quemó, no vuelve a aparecer. Georges Kurrogen introduce en la economía por primera vez, si se quiere, de una forma sistemática la ley de la entropía, ¿cierto? Y va a señalar que si no se piensa desde la perspectiva de la entropía, no introducimos real y consistentemente el elemento histórico en lo económico. En otras palabras, si el concepto de irreversibilidad no se introduce en las consideraciones económicas, nosotros no podemos desmitificar seriamente esa creencia antropológica en la infinitud. A los economistas que de alguna manera exacerbaron el paradigma neoclásico, se les ha llamado irónicamente los economistas de la tierra plana y se les llama así porque ellos consideran que los recursos, algunos de pronto el nombre no les agrade demasiado, son infinitos. Y como veremos, si hay algo lejano de la realidad, es ese hecho. Se olvida a menudo que la tierra realmente redonda y que como tal tiene una superficie limitada, ¿cierto? Tiene una masa limitada y por lo tanto los recursos son limitados. Algunos van a decir que no es esa la discusión, que la discusión es que los recursos podrían considerarse cuasi infinitos en el tiempo, pero vamos a ver que no es el caso para muchos de ellos. Yo rápidamente voy a pasar por lo que hemos llamado aquí en esta exposición los cuatro elementos aristotélicos amenazados, ¿cierto? Todos sabemos que los griegos hablaban de la tierra, el fuego, el aire y el agua. Pues la tierra, pese a que Ricardo curiosamente consideraba de ella unas condiciones originarias e indestructibles y lo entendía es desde el punto de vista que el ciclaje de los elementos la recomponía en el tiempo, no había pensado pues en esos usos que nosotros le damos. La tierra tiene entonces desde la perspectiva actual una doble amenaza, esa doble amenaza está de un lado hacia el suelo propiamente, hacia la capa superficial si me permiten ustedes la expresión y de otra hacia el subsuelo, ¿cierto? Nosotros somos animales curiosamente bastante extraños, no somos topos y sin embargo, gracias, nos metemos en las entrañas de la tierra a extraer recursos hasta el punto que hoy dependemos quizá en una mayor cantidad de los recursos del subsuelo que del suelo sobre lo que ya veremos rápidamente algunas cosas. Bien, el suelo desde hace unos 100, 150 años comenzó a ser utilizado de una manera particular, las lógicas de la industria se trasladaron a la explotación agrícola y la intensificación de la producción y la búsqueda de la eficiencia hicieron que se dieran dos procesos en términos gruesos, uno fue la mecanización agrícola y el otro es el de la utilización de la fertilización a través de elementos no orgánicos. Entonces, esos aspectos pues han dado realmente un resultado positivo si lo miramos en el corto y en el mediano plazo en el sentido de que el aumento de la productividad del suelo ha sido altamente significativo. Sin embargo, en este caso particular de los fertilizantes nitrogenados y en el caso particular de los fosfatos encontramos que hoy ya tenemos grandes problemas con eso. Grandes problemas de un lado en el sentido de que el exceso de fertilización se ha convertido en una amenaza seria para paradójicamente la fertilidad en el largo plazo de los suelos, la contaminación de fuentes de agua como seguramente la mayoría de ustedes lo conocen. Bien, ese triunfo y de esta forma de explotar el suelo que se conoció como la revolución verde y sobre el que todavía a veces se nos señala sus grandes éxitos tiene algunas características muy peculiares en el caso particular ya de la eficiencia no económica sino en el caso de la eficiencia energética tenemos que una lata de maíz por ejemplo que le produce 270 calorías al ser humano cuando se consume en ella se gastan 2.790 calorías y tenemos igualmente que este tipo de agricultura exige en la actualidad un consumo aproximado de 3.000 litros de agua líquida transformada en vapor para producir el alimento que se consume per cápita si nosotros multiplicamos por los 7.000 millones que nos dicen somos hoy pues ya podemos ver un poco la dimensión de la problemática ¿cierto? porque estamos según Naciones Unidas inaugurando o recibiendo mejor al poblador número 7.000 millones creo que ayer o antier el exdirector de la ONU COFI ANAN simbólicamente alzó a uno de nuestros compañeros de esta de este viaje en ese sentido bien este tipo de explotación ya amenaza seriamente la existencia del suelo utilizable según según las Naciones Unidas la desertificación amenaza la cuarta parte de las tierras del planeta y el sustento de más de mil millones de habitantes ya existen realmente algunos estudios serios y algunas preocupaciones serias inclusive por instituciones que antes se hacían las sordas y las ciegas al respecto algunos consideran que de seguir las cosas como van de aquí al 2025 podrían desaparecer dos tercios de las tierras cultivables si uno mira las famosas tierras de secano que son aquellas tierras más susceptibles a la desertización encuentra que abarcan el 41% de la superficie terrestre y poseen tan solo el 8% del agua renovable además tenemos el agravante de que el 90% de esas tierras áridas está donde o mejor dicho las personas más pobres están allí donde se dan ese tipo de tierras bien les señalaba que ese es el problema a grosso modo del suelo el otro tiene que ver con el del subsuelo que es un elemento bien bien preocupante y bien característico de nuestra forma de ver y de pensar el mundo la extracción de las rocas y minerales de la corteza terrestre triplica el tonelaje de los productos derivados de la fotosíntesis es decir de la agricultura con lo cual estamos señalando que nuestro consumo exosomático es bastante significativo y cuando en la reunión de ayer al acabar se hablaba del decrecimiento tendríamos que entrar a pensar en este tipo de circunstancias se han hecho algunas estimaciones que aún no tienen la solidez suficiente simplemente la señalamos a manera de guía pero ya hay personas que afirman que podríamos haber agotado el 92% del mercurio el 79% de plata el 75% de oro el 75% de arsénico el 28% del hierro y el 15% del aluminio ya sobre el cobre tendríamos más de la mitad extraído este problema del subsuelo tiene que ver con el hecho de que su explotación está acompañada de la remoción enorme de cantidades de tierra ¿cierto? sabemos de los grandes huecos que se han hecho en los países productores de algunos minerales en el caso de Chile es un caso particular señalamos algunos ejemplos ¿cierto? dice que para la producción de 100 mil toneladas de cobre en cielo abierto se requiere 100 millones de toneladas de material procesar un kilo de oro implicaría la remoción de mil toneladas de tierra bueno eso en cuanto al primer elemento el segundo sería el fuego en términos simbólicos ustedes saben que a finales del 19 y comienzos del 20 descubrimos un elemento que aún no ha sido superado en términos de su densidad energética ¿cierto? sustituyó al carbón el petróleo y lo hemos utilizado de una manera abusiva en el lado izquierdo a los que mirando de frente se puede ver la relación cada vez más distante que hay entre los descubrimientos y la producción de petróleo ¿cierto? y en el otro lado vemos la tendencia hacia el alza del precio que si bien se explica en muchos sentidos por factores especulativos cada vez que avanzamos más en el tiempo este factor de la parte izquierda es decir la relación reservas y aumento de la demanda hace que en términos estructurales la tendencia sea mayor vemos nosotros que las reservas o el descubrimiento mejor de reservas decrece mientras la demanda global de energía permanece constante bien nosotros sabemos también porque ya es afortunadamente del dominio público que esta economía del petróleo se ha traducido en efectos colaterales bien importantes uno de los cuales es el aumento de la temperatura yo creo que el efecto ecosistémico más conocido de nuestra forma de hacer las cosas es el calentamiento global que generó muchas disputas en la academia en la teoría en la política etcétera etcétera pero que uno dice al final fue zanjada de otra manera no se explica que la semana pasada se haya lanzado la nave de no sé cuántos miles de millones de dólares que tiene como único objetivo medir realmente tanto el calentamiento de la superficie terrestre como el comportamiento de la capa de ozón bien entre fuego y tierra existe una relación bien importante la agricultura realmente que nosotros estamos practicando es una agricultura del petróleo es una agricultura del petróleo porque el consumo energético de este recurso no renovable en la agricultura tanto en la maquinización como en los fertilizantes es de altísimo nivel ahorita señalamos también unas cifras sobre lo que significa en términos de agua la agricultura ¿cierto? ahorita vamos a ver cómo el agua la agricultura representa el 70% del uso del agua esta gráfica tiene como propósito única y exclusivamente mostrar la simetría entre los llamados países desarrollados o países del centro y los demás países bueno en ese caso vemos que en América cuando se habla de Norteamérica hay que aclarar que se trata de Norteamérica en particular bueno más específicamente de Estados Unidos y Canadá que el consumo per cápita diario está sobre los 600 litros ¿no? y que algunas personas pues realmente en el mundo entero no alcanzan a consumir los 50 litros diarios que las Naciones Unidas considera como el mínimo vital bien en ese sentido ya también existen algunas inquietudes y algunos incluso llegan a afirmar que lo que recientemente pasó en Libia no fue incluso tanto por el petróleo ¿cierto? como por los pozos subterráneos que se encuentran allí algunos dicen que más detrás de el lago subterráneo que hay en Libia o que realmente fue la razón del ataque de la invasión sistemática bien ahí mostramos abajo unas cifras de cómo la única fuente pues del agua dulce obviamente es la lluvia para la que existe un caudal más un caudal más o menos estable pero que si ese caudal es estable porque sabemos estamos en un planeta limitado no un planeta elástico ni plano hacia el infinito sin embargo la población sigue creciendo a un ritmo que algunos sostienen es de 85 millones otros un poco menos y entonces en ese sentido el agua también es un recurso a considerar como crítico hacia adelante como les señalaba anteriormente la utilización del agua es para agricultura alrededor del 65 y el 70% y esa producción agrícola que tiene usos intensivos de agua se dedica fundamentalmente a la exportación entre el 20 y el 25 se dedica a fines industriales y el 10% es lo que nosotros utilizamos en nuestras casas si uno mira el consumo de agua entre principios del siglo y poco antes de finalizar el siglo anterior aumentó seis veces lo que significa el doble de la tasa de crecimiento de la población y este comportamiento pues desafortunadamente no se ha alterado y por último tenemos el aire que a veces lo consideramos como una cuestión poco importante aunque ya también está dentro de la conciencia pública el famoso problema de el dióxido de carbono y del efecto invernadero que este y otros elementos implican o causan vemos que las concentraciones eran de entre 270 y 280 partes por millón antes de la revolución industrial y ese nivel alcanzado ya para esta época los 380 partes por millón lo que significa que está creciendo el 1,5% cada año bien existe a los cuatro elementos aristotélicos uno que hay que sumarle y es el hecho de que a veces olvidamos una cosa bastante elemental y es que todos vivimos necesaria y obligatoriamente de la luz o la energía mejor que sintetizan nuestros amigos los seres vivos verdes ¿cierto? nadie ninguno podemos vivir sin consumir esa energía sintetizada por las plantas pues bien resulta que nosotros como seres humanos cada vez consumimos de una forma más acelerada lo que los técnicos llaman la producción primaria neta nosotros tenemos que entender que no somos los únicos seres vivos del planeta y que hay otros seres que también necesitan de esta producción primaria neta sin embargo lo olvidamos o lo hemos olvidado lo olvidamos parcialmente a veces y parece que estamos sobrepasando también las barreras esto señalaría un límite adicional al crecimiento tal y como lo concebimos nosotros actualmente bien lo que uno tendría que preguntarse es si mira esta repartición de lo que gastamos energéticamente para producir una caloría ¿cierto? si nosotros vemos ahí el cuadro encontramos que en lo que más gastamos es en el almacenamiento y preparación 2,3 calorías para producir una caloría de consumo humano ¿cierto? en segundo lugar tenemos la agricultura que consume 1.6 calorías el transporte una el procesamiento 1.2 y el empaquetado 0.5 si uno suma debe dar alrededor de 7,4 calorías para producir una caloría lo que uno se pregunta a veces es si ese orgullo que exhibimos a veces de considerarnos racionales realmente está plasmado en la forma como actuamos de manera cotidiana la invitación de estos datos que seguramente muchos de ustedes manejan tenía como único propósito integrar los elementos dar una visión para los que estén de alguna manera menos informado sobre el hecho de que la situación en la que nos encontramos no sólo por la crisis del trabajo que representa el desarrollo tecnológico que ya hoy incluso la mayoría o los economistas convencionales serios están aceptando que hay desplazamiento real de las máquinas cierto que lo que los economistas llaman la ley de C ya se agotó es decir que la producción no genera diferenciales positivos de producción y que por lo tanto el empleo y lo que algunos llaman la población sobrante tiende a ser cada vez más creciente a ese hecho se suma este aspecto de que hay unos límites físicos reales y que sobre estas temáticas en el caso particular del petróleo que trabaja la ASPO el famoso pico del petróleo cierto en el caso particular de los fosfatos ya también se están haciendo estudios serios sobre cuáles son realmente las expectativas y las esperanzas de reserva en el tiempo sería bueno no solamente mirarlos como un elemento adicional cierto no como una cola a nuestras reflexiones cierto sino que las profesiones deberíamos integrar eso como aspecto parte del cuerpo central el hecho de que los recursos tal y como los estamos utilizando el hecho de que dependamos cada vez más de las extracciones del subsuelo el hecho que de alguna manera estemos derrochando aquello que la naturaleza nos heredó nos dejó y lo estemos haciendo de una forma si se quiere en muchos casos inútil debería en mi opinión llamar un poco más a la reflexión no quiere decir ni mucho menos que no haya una buena cantidad de personas trabajando alrededor de la temática pero me parecía importante que como un elemento central de la crisis consideráramos estos aspectos muchas gracias aplausos